Si uno llegara a la muerte, ¿qué encontraría? Hermanos, amigos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina, ya terminando esta 34ª semana del tiempo ordinario, última semana de nuestro año litúrgico, ya las puertas de ese tiempo hermoso del Adviento. El Evangelio de hoy, día sábado, está tomado del evangelista Lucas, capítulo 21, versículo del 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan cuidado de ustedes, no sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se les eche encima de repente aquel día. Porque caerán como lazos sobre todos los habitantes de la tierra. Estén pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Señor, Tú eres bueno, realmente bueno. Nadie como Tú en bondad. Que mi corazón cada día entienda el valor de darte gracias por tanto que me das, por tanto que me amas. Y así, que la gratitud pueda yo extenderla a quienes me hacen el bien. Gracias, Señor. Gracias. Siempre gracias por Tu amor. Amén. Bien, hermanos. El Señor hoy nos está pidiendo estar atentos, vigilante. Nos lo dice a través de muchos pasajes del Evangelio, de los Evangelios. Cuando el ladrón va a llegar, con la parábola de las vírgenes sensatas y las necias. Y hoy nos lo recuerda terminando este año litúrgico con este Evangelio. ¿Y qué significa estar atentos? A veces creemos que estar atentos es estar confesados. Por si nos llega la muerte. O tener un sacerdote cerca para la unción en el momento de la agonía. Eso es importante. Debemos estar en paz con nosotros mismos, con los demás. Tener el corazón liberado de sentimientos que nos sirven. A veces decidimos guardar cosas que son inútiles en nosotros y que le podemos entregar a Dios, que es el gran reciclador y que es capaz de hacer con todo eso abono para nuestra vida. No. Estar atentos es estar firmes en el amor. Firmes en la esperanza. Firmes en el perdón. Firmes. Viviendo como hijos de Dios, como lo dijimos ayer. Claro. Estar atentos es no aplazar, como lo hemos dicho también, en estos días, la bondad de nuestro corazón. Estar atentos es no aplazar ni un día la bondad, el amor, la generosidad, todos esos valores propios del Evangelio. Porque si uno nos llegara a la muerte, ¿qué encontraría? Muchas veces nos llega la muerte y hace rato estamos muertos. Porque no tenemos sueños, proyectos, ilusiones. Porque se nos murió el amor. Porque no hay esperanza. Porque perdimos el brillo. Porque nos dejamos opacar en el corazón. Si hoy no fuéramos de este mundo, ¿quién nos recordaría y por qué seríamos recordados? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Cuál fue la última palabra que le pronunciamos a papá o mamá? ¿Qué fue lo último que le dijimos a nuestra pareja, a nuestros hijos? ¿Cuál fue la última actitud que tuvimos frente a las personas con las que nos encontrábamos, el Señor de la tienda? Sí. A veces Jesús quiere hacerse presente en nuestro corazón y tenemos el corazón tan lleno de cosas que no son Dios, que casi que no lo dejamos ser Dios en nuestra vida. Dame la alegría, Señor, en este día para contagiar felicidad. Dame sabiduría para transmitir bondad y justicia. Dame humildad para aceptar mis errores. Dame paciencia para no perder la sonrisa. Dame tu presencia y todo saldrá bien. Bien, hermanos, ¿cómo no decirles una palabrita sobre este tiempo que se avecina del adviento? Adviento es advenimiento. Tiempo de espera. ¿A quién esperamos? ¿Cuál es el Dios en el que creemos? Porque yo siempre lo digo en adviento, no todas las visitas son agradables. A veces nos va a llegar personas que no queremos ni que nos encuentren. Pero sí tenemos la certeza de que lo que nos llega es el mismo Dios a nuestro corazón y que ese Dios es amor infinito, abrazo, ternura, arrullo, calor, arropo. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a disponer ese corazón para que sea el pesebre más hermoso? Pobre, sencillo, él está acostumbrado a nacer así, pero dispuesto a recibirlo. Dispongámonos de verdad y que todo eso externo que hemos colocado, que vamos a colocar en nuestras casas, en los negocios y todo, hable de una realidad interior que se llena de luz, de brillo, de hermosura, de música, de platos exquisitos. Sí, que todo eso externo hable de una disposición interior para recibir al amor hecho bebé, hecho pequeño, hecho criatura, al Dios que decide venir a besar nuestro corazón en nuestra propia historia. Bien, hermanos, en este tiempo tan hermoso, de tanta alegría, de tanta reunión familiar, de tanto encuentro, muchos planeando el ir, el regresar, el volverse a abrazar después de muchos años, algunos, le quiero entregar al Señor especial, de manera especial, a nuestras familias, para que cada familia sea la cuna donde Jesús se haga presente, donde abrazándonos lo abracemos a Él, donde encontrándonos lo encontremos a Él, donde Él sea cada beso, cada palabra, cada abrazo, cada lágrima de emoción, donde Él sea la dulzura de cada plato, de cada bombillo encendido, el brillo de cada adorno, donde Él sea la mejor nota de cada música que se entone en este tiempo tan hermoso, de tanta fiesta, de tanta alegría. Que el Señor venga de verdad, que venga, que no tarde tanto, que el dulce Jesús llene de alegría, de esperanza y de bondad el corazón de cada uno y cada una de sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecerles de todo corazón. Agradecerles de todo corazón la compañía durante esta semana. Desde acá, desde la Mesa de los Santos, donde queremos llevar adelante nuestro proyecto, de construir nuestra casa. Estamos un poquito lejos de donde tenemos el proyecto, pues la capilla ya casi lista. Qué bonito cuando oran por este proyecto. Agradecerles a algunos que con algunos recursos también nos han abrazado y nos han permitido avanzar poco a poco, pero con mucha alegría. Desearles a todos y a sus familias unas muy felices fiestas de Navidad. ¡Gracias!